hola buenas sean todos bienvenidos a mi canal aquí estamos con el primo jefferson estamos a mitad de grabación y se nos ocurrió hacer la intro recién está avanzando un caballo ya tengo todo cepilladito ya se ha mandado como 4 o 5 porrazos así que este es el vídeo de hoy muy bueno si de primera vez que avanzo a caballo nada que decir así que sigamos anda a mandarte unos porrazos nuevos bueno que tenemos al próximo victimario ese de ahí va a ser mi víctima porque lo voy a intentar avanzar en el vídeo anterior que hice con el caballo me dejó tirado y el próximo vídeo vamos a estar haciendo eso si es que lo apoyan con su me gusta bienvenido justo y soltamos el vídeo de una de una acabamos de llevar ya a donde el jefferson va a matar el caballo está inseguro de todo el jefferson está insegurísimo si que hay que hacer a comenzar lo nunca manzado yo pensé que me iban a mandar a matar los chicos ya dale me ii jefferson estamos empezando más las cosas aquí ya dale que tu instinto te guíe jefferson ahí va le aplica talento este socio este está subido en el cuello caballo porque no se va a escapar para allá ven para acá dale vuelta ¡Ah, de vuelta! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bueno! ¡Ay, sin ganar más de nuevo! ¡Ay! Oye, Jefferson le dio un... ¡Muy capo, loco! Bueno, Jefferson se acaba de caer por primera vez Fue una caída blanda, en lo blando, así que todo bien, ahora va a intentarlo por segunda vez ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡Se me... se me... se me jodó el vacaso al solo! Es que con tanta yegua que ha tenido No, no, no ¡Cuidadoo! ¡Cuidadoo! ¡Hija! Le pone este, ¡hija! Empezó a lanzar patas Dale nomás, no te tirí Que sepa quién manda ¡Cuidado, cuidado! Ahí está bien, muy bien Jeferson ¡Eres extraordinario, pibardo! Jeferson nuevamente se intenta subir a la bestia Va a domarla igual que sus otras yeguas ¡Bueno, burro! Oye, Jeferson se maneja Ahora doma con su hijo Oye, estoy bueno para montar yeguas ¡Tiene un talento oculto! ¡Tiene un talento oculto para domar la yegua, hijo! Mira cómo se hace caca allí Por ahí ¡Le diste mucho miedo! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Lo tenía! ¡Perdón! ¡Bueno, lloro! ¡Oh! ¡Tu pierna, loquillo! ¡Ay! ¡Son detalles, son detalles! ¡Con gajes del oficio! ¡Cosas que le pasan a los de moda! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, lloro! ¡No te veo! ¡Tengo el carro! ¡Cuidado, lloro, lloro! ¡Cuidado, lloro! ¡Pip! ¡Cuidado, no! ¡Fégale! ¡Porque se te va a tirar al camión, loco! ¡No le peguí, no le peguí! ¡Antes lo cálmonos! ¡Shh! ¡Ahí te matáis, polo! ¡Se echa para atrás! ¡Oh! 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 ¡Qué dolor de llego! ¡Ah, se sale de nuevo, se sale de nuevo! ¡Oh, ahí le salió bueno! ¡No, hermano! ¡No! 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 ¡Se le va para atrás todavía! ¿Qué? ¡No hay que comer para acá! ¡Este va a ser un video secundario, pero de los buenazos! ¡Era, los guajatos! ¡Pip! ¡Pip! ¿Va a llegar el camión? ¡Eh! ¡Este, Jefferson! ¡Ya! ¡Este, Jefferson! ¡Ya! ¡Dale! ¡Sácale todo lo que dé para allá! ¡Para red! ¡Hácelo! ¡Rotar! ¡Ahí Jefferson logró su cometido! ¡Ahora el caballo es de él! ¡Y de nadie más! ¡Ahí está! ¡Esta puerta está peligrosa aquí! ¡Este! 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 ¡Shh! 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 ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Mira, mira! ¡No se rinde! ¡Mira! ¡Uh! ¡No se rinde! ¡Este es un verdadero tomador de yegua! ¡Caballo! ¡No! ¡No! ¡Una yegua! ¡Una yegua esta! ¡Sí! ¡Tiene harta experiencia con la yegua este cabrón! ¡Cuidado con el chuta! ¡Re chuta! ¡No hermano! ¡Ah cagaste! ¡Que divertido usted! ¡Este documental! ¡Está esperadito! ¡Y con la polerita que vino! ¡No hay una más barata! ¡No se rinde! ¡Dale! 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 ¡La polera! ¡No! ¡Sin polera! ¡Sin polera! ¡Sin polera! ¡Toma la! ¡Toma la con prueba! ¡Te la busiste? Buenísima ¡Uff! ¡Está sultado! ¡Es tu compañero! ¡Estás holacero! ¡Es ese chico! ¡Ya se subió! ¡Rico! ¡Ballito! ¡Papito! ¡Quien fuera yegua! ¡Ya aguacalo! ¡Suscríbete a Dogo! ¡Suscríbete aktepe! ¡Suscríbete a Dogo! ¡Adiós! ¡Roma! ¡Era badalla! ¡Era bajando! 3 ¡Ey! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Caido, caido, caido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Caido, caido, caido! ¡Caido, caido! ¡Caido, caido! ¡Caido suave! ¡Caido! ¡Caido suave! ¡Caido! ¡No estaba 100% avanzado! ¡Lo grabé terrible! ¡Bien, perra! ¡Aaah! ¡Ay, loco, con la pata que veré! Me doli el tobillo, loco, es que donde me tire pa'bajo ¡Ja, ja! ¡Me da cosquillita! ¡Aaah! ¡Te la quebraste, loco! ¡Ah! ¡Te la quebraste! ¡Aaah! ¡Se me arrancó! ¡Se escucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No va a tener que sacar el chor! ¡Aaah! ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡La gota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con el domador de yegua! ¡Es un domador de yegua! ¡Es un domador de yegua! ¡Pronto me toca a mí tal vez! ¡Así va a mandar al cucumil! ¡Al cucumil! ¡Todos los caballos! Yo creo que va a ser un video de todos los caballos porque hay caballos nuevos que se han fundido y van a estar amanzándolos entonces si les tengo así que un tipo serie de esta especie de video así como amanzando un caballo dejen su me gusta apoyen con su me gusta así voy a saber que les gusta y eso ¡Vamos a estar haciendo videos para ustedes! ¡Sí! ¡Suscríbanse nada más cabros! Y recuerden que pueden hacer compras en dorjum.cl ¡Hasta la próxima!